Esto es algo que se viene construyendo desde hace muchos años. En un principio, bueno, cuando comenzamos con las marchas entre Enclauken, después cuando se decretó el feriado del 24 de marzo, que ahí ya se hizo un acto oficial donde iban todas las banderas, donde la comunidad educativa, digamos, tenía que concurrir al acto. Bueno, seguimos transitando todos estos años y este año se resolvió invitar a la comunidad educativa, que enseguida, digamos, como decimos nosotros, recogió el guante. Y sí, se puso, la verdad que el acto de hoy fue realmente muy emotivo, fue muy interesante, se dijeron cosas muy importantes y para mí, la verdad que fue una sorpresa el trabajo de los chicos, de la dirección del colegio y el acompañamiento de todos, de los padres, de los hermanos y de la familia, amigos, había mucha gente en el acto. ¿Y tiene para ustedes un significado especial que se haya hecho en una escuela, digamos, este año, que es como que comienza una nueva etapa? Sí, yo creo que sí, porque, o sea, la impresión que me dio es que esto va a continuar siendo de esta forma. Nosotros veníamos acostumbrados a otro tipo, o sea, hacer la marcha, el acto, nuestras palabras y finalizar quizás a veces con algún número musical. Bueno, esta es otra impronta, es otro trabajo. A mí me parece importantísimo los trabajos que se están haciendo en las escuelas. Yo el día 23 también estuve en un acto por el 24 de marzo en la escuela número 9, secundaria número 9, donde, bueno, estuve conversando con los alumnos. Conversando, no, en realidad estuve en el acto. Y realmente me pareció, porque ellos también habían preparado un montón de cosas así relativas al golpe de Estado. Y, bueno, yo creo que, bueno, que nosotros tenemos que seguir sembrando esta memoria. Y que los jóvenes se involucren. Que los jóvenes se involucren, que participen y que tengan en cuenta de que realmente eso es un nunca más. ¿Hoy va a haber marcha? Hoy, sí, estamos, concentramos a las 17.30 en el pañuelo que está en la Plaza San Martín. Y alrededor de las 18, bueno, cuando estemos, nos juntemos todos, marcharemos hasta la Plaza del Bicentenario, donde están los nombres de las calles de los desaparecidos de la ciudad, que son 13. Y, bueno, después leeremos un documento y después, a la noche, está lo del Teatro Searte. Bien. Esto es a partir de las 21, 21.30. Lo del Teatro, sí. 21, creo, está anunciado. Y la convocatoria es a partir de las 17.30 en la Plaza San Martín. 17.30, bueno, invito a toda la comunidad a que nos acompañe a recordar, no solamente a los 13 desaparecidos de Trenquelauken, sino a los 30.000, en este momento que es tan importante porque tenemos que seguir reivindicando la lucha de nuestros compañeros y seguir, o sea, tratando de que el negacionismo que se está imponiendo en todo el país, tenemos que darlo vuelta porque no fue una guerra, o sea, fue realmente un terrorismo de Estado que hubo desde el Estado para los luchadores populares, los obreros, los docentes, o sea, que vinieron en los 30.000 desaparecidos. Y tomando estas palabras, y un poco lo hablamos en el inicio de la entrevista, ¿cómo percibís el ejercicio de la memoria en nuestra comunidad de Trenquelauken? Bueno, yo creo que en la comunidad, a partir del feriado, vuelvo a insistir, es como que se fue tomando. Ya había una movida porque no recuerdo bien en qué año fue que se hizo en la Plaza Francia, que ahora nosotros hemos resuelto o quizás nos atrevemos a denominarla la Plaza de la Memoria. Hubo un emplazamiento de esculturas, que son las que están, y bueno, eso fue una movida de hace muchos años. Después siempre se fue haciendo, poniendo los nombres de los desaparecidos, por ejemplo, en el hospital, que están los desaparecidos de medicina, en el Colegio Nacional, que hay un aula que lleva el nombre de mi hermano, un laboratorio, Ricardo Frank. Y después, bueno, hicimos, no sé si antes o después, pero más o menos en ese momento, hicimos el proyecto de las calles, que fue aprobado por unanimidad en el Consejo. Después hicimos otro proyecto, porque en los carteles de las calles figuraba solo el nombre. Entonces se nos ocurrió pedir que en el cartel figure que diga detenido, desaparecido y la fecha, porque si no quedaba como un nombre más. Y la verdad que a mí, cada vez que voy al barrio, me emociona verlo, porque yo recuerdo la primera marcha que hicimos a la Plaza del Bicentenario, vino una chiquita que en un momento, después que yo hablé, vino y me dijo, yo vivo en la calle Frank, en la calle Ricardo Frank. Y la verdad que me emocionó, ¿por qué? ¿Me emocionó por qué? Porque habíamos presentado el proyecto, porque lo habían aprobado, porque lo vimos resuelto, porque lo hicieron. Y a esta chiquita yo le pregunto, ¿y cómo te llamás? Y me dijo Milagros. Entonces, bueno, después escribí un artículo para el diario que se llamaba Milagros de la calle Frank, porque, refiriéndome a esa niña, que hoy debe tener quizás 20 años. Y, bueno, hablando también un poco de esto, ¿cómo tomaste la noticia, fue hace unos meses atrás, de conocer este caso que impulsa el juez Rafecas, con ocho miembros militares, pero que uno de ellos, de apellido Monaco, vos tuviste contacto, lo conocías. ¿Cómo fue ese momento, esa situación? Y no sé si sabés algo de la investigación y cómo está todo esto. Bueno, la verdad que yo me enteré por un artículo de un diario, leo los nombres de los represores, y uno de ellos era Héctor Sergio Mónaco, a quien, o sea, yo no tengo contacto ni tuve después que él se fue a estudiar, pero sí lo conocí mucho acá en Trenclauque, en mi época de secundario, digamos, y donde tenemos muchos amigos en común, porque él jugaba, no sé, iba a la pileta de argentino, o sea, vivía en Trenclauque en aquella época, que éramos muchos menos, y nos conocíamos muchos más. Y bueno, sí, la verdad que me cayó como un balde de agua fría saber que había estado involucrado, porque el regimiento Patricio, que es lo que está investigando el doctor Rafecas, que queda al lado del Batallón 601, era un lugar que yo ahora, o sea, porque siempre siguen saliendo nuevos testimonios, era un lugar donde sí se llevaban a detenidos desaparecidos. Cuando leí el procesamiento de Rafecas, me entero que mi hermano y yo, G. Martínez, son casos en ese juicio. Todavía no he tenido tiempo, y bueno, ahora cuando vuelva en abril, sí voy a ver si voy al juzgado para presentarme como particular damnificado, para poder tener una representación en la causa. Claro. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, vos decías un balde de agua fría. Digo, ¿qué se te viene a la memoria? Claro, yo me venía a la memoria, viste, que incluso cuando él se fue y fue a estudiar al colegio militar. Eso vos sí lo sabías. Sí, 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 claro, porque cuando terminó quinto año... Claro, como todos sabemos, cuando uno termina la secundaria, ¿qué va a hacer cada uno? Claro, él era un poquito mayor que yo, creo que tiene ahora 74 años, un poco mayor. ¿Y no vamos a decir tu edad? Bueno, me mataste. Y me estabas contando que cuando él se fue... Claro, sí, éramos un grupete de amigos, que bueno, yo conocía a la mamá, conocía al papá, conocía a él, de dónde vivía, todo de cuando... Y todo esto te genera nuevas incógnitas, nuevas preguntas, vivencias de aquella época. Mirá, lo que pasa es que nosotros desde mi organismo siempre sostenemos que los militares fueron todos por todos, viste. Entonces, no hay nadie que no sepa lo que pasó durante la época de la dictadura. Si vos estás... Salvo los militares que se fueron, que renunciaron y que formaron el Semida, que fue un grupo de militares que se ocupó de algunas denuncias, después del resto tienen un pacto de silencio, que el único que lo rompió fue Silingo. Cuando Silingo le cuenta, enojado porque en la época, en el periodo de Menem, no lo ascienden a él, y si lo ascienden a Perdía y a Rolón, te estoy hablando de los años noventa y pico, entonces Silingo denuncia lo del tirar a los muchachos de los aviones. Y él se va a un canal de televisión, como estamos acá ahora nosotros, y lo denuncia públicamente. Y después Bervinsky escribe un libro que se llama El vuelo de la muerte. Y después no le alcanzó eso y se fue a España. Pero todo le nace del enojo, porque no lo habían ascendido. Es el único que habló. Y en ese momento se supo que la palabra de los sobrevivientes, cuando hablaban de los vuelos de la muerte, era comprobada por este hombre que salió a decirle que todavía está preso en España. Y si me dejas completar con algo, en este momento, o sea, nosotros siempre todos los años seguimos la lucha, bueno, anulamos el indulto, las leyes de violencia de vida, el punto final y todo. Pero seguimos con un código de procedimiento que hace que hoy, 8 de cada 10 represores condenados estén en libertad. Claro. Así que bueno, ahora estamos con esa lucha. Bueno, y vamos a estar pendientes del avance y lo que pase con la causa que está investigando el juez Rafecas. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos mucho tu presencia y bueno, la invitación hoy para las 5 y media de la tarde en la Plaza San Martín. Nos vemos en la Plaza.